A oficia la información del hockey en Marca Deportiva Radio. Pro Hockey Show. Alem 3948. Local exclusivo Black en Mar del Plata. Bueno, tenemos buenas noticias porque el hockey sigue creciendo. Ya avisamos y anunciamos resultados y demás sobre la actividad del fin de semana. Pero ahora vamos a hablar de un nuevo espacio para el hockey masculino en la ciudad de Mar del Plata. Y es uno de los clubes emblemáticos también de esta disciplina deportiva como lo es Sporting. Y para hablar de esto tenemos del otro lado de la línea María del Mar Esconza. Entrenadora de categorías formativas allí en el equipo marista. María del Mar, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Rodrigo. Buenas tardes. Bueno, como vos dijiste, una hermosa noticia. Esto de arrancar con el tema del hockey masculino. Así que, bueno, estamos muy contentos. El proyecto, por suerte, arrancó a mediados de marzo. Y de a poquito van acercándose nenes al club para empezar y a conocer este deporte que es tan lindo. Claro. Bueno, sin dudas. Es una linda apuesta, ¿no? Porque, a ver, es un trabajo de hormiga también, ¿no? Lleva mucho tiempo, lleva mucho trabajo. Lleva el empeño de mucha gente también. Pero hay que iniciarlo, ¿no? Hay que dar ese empujón inicial que a veces es tan necesario, tan fundamental. Y que algunos clubes no se animan a hacer lo de ustedes sí, ¿no? Exactamente, sí. Y más que nada, en lo que es varones en Mar del Plata, que siempre fue todo con mucho sacrificio. Así que, me parece que si podemos ayudar un poquito con esto, bueno, estamos contentos. Más que nada para los varones que siempre estuvieron apoyando al deporte. Y que, bueno, de a poquito se están viendo frutos. Que hay un montón de clubes y escuelitas que se van asomando o tomando forma. Que, bueno, eso estaría buenísimo que empecemos y que tengamos fuerza y hacer toda la tira completa y crecer como club también. Claro. Sí, claramente, bueno, ese es el gran objetivo. Pero, a ver, no es lo mismo comenzar una actividad en un club donde el hockey no existe o donde el hockey femenino está en desarrollo. A empezarla en Sporting también, ¿no? Porque ustedes tienen toda una estructura desarrollada que lleva incluso a tener una doble línea femenina. Y eso también hace las cosas un poco más sencillas. Porque la gimnasia de ese trabajo de juntar jugadoras en su momento, ahora varones, ya lo tienen un poco entrenado, digamos, ¿no? Sí, sí. La verdad que sí tenemos cantidad de jugadoras que también hay que cuidarlas, solamente como el todo club. Y la idea es, de a poquito, empezar con los más chiquititos e ir incorporando categorías, empezar después a competir. La idea es tratar de llegar de acá a años a tener como la rama femenina, lo mismo, pero con rama masculina, ¿sí? Claro. Bueno, ¿y cómo es ese proyecto, no? ¿Cómo encaran el hecho de captar chicos? Porque ese es el punto más importante y hay muchos deportes. Es más de plata captar para uno en específico. A veces es muy complejo, ¿no? Sí, sí, gracias a Dios. De a poquito se van acercando. Bueno, todo también muy de boca en boca o de mamás que preguntan, que llevan a las hermanitas y prueban los nenes. Y de a poquito también es eso, hacerse conocido, empezar a decir que Sporting tiene hockey masculino y seguramente que se van a ir acercando. Pero bueno, es así, a través de la difusión. Nosotros estamos entrenando los días miércoles, ahora ya estoy yendo para ir para la villa, y los días sábados con ellos. Y tenemos, bueno, entrenadores de escuelita, hay un montón de profes, hay jugadoras, hay jugadores de hockey, que también son los entrenadores. Así que estamos con ese tema, estamos completos y esperando a que vengan porque tenemos con qué recibirlos. Así que por ese lado estamos bien. Claro. Bueno, ¿cuánta gente en total? ¿Cuántos tienen ahí trabajando? Porque a medida que vas creciendo tenés que empezar a sumar gente, claro. Mirá, la escuelita nosotros lo dividimos en tres edades. Son 2003 y las más grandes, y después tenemos 14 y 15. Y somos tres entrenadoras que somos profes, más ayudantes. Bueno, Mateo Dragoto, que juega al hockey, también viene. Simón también. Y después tenemos muchas jugadoras que van rotando de planteles superiores. Claro. Bueno, ¿se compite internamente con el rugby? ¿Cómo empieza a funcionar eso? Porque históricamente casi todo aquel que entra a la Villa Marista, si es varón, iba para el rugby, ¿no? ¿Se empieza a competir en ese sentido? No, no, no. Yo creo que en rugby también hay cantidad. Y el lene que viene a probar hockey no es que deja de jugar al rugby. Tal vez es algo que empieza a hacer porque, por curiosidad o eso, no es que le sacamos gente al rugby. Al contrario, me parece que vamos a sumar cantidad de jugadores en la disciplina hockey. No es que competimos. De hecho, fue bien aceptado por el rugby. Es como que es un proyecto que tal vez nos hizo en su momento por X motivos, pero que ahora me parece que está bueno y no es competir, sino ir de la mano también, ¿no? Claro, sí, sin duda. Bueno, no me consta, por ahí vos sabés y me podés aclarar el tema, ¿había por estatuto una situación ahí que se definía el hockey para las damas y el rugby para los caballeros cuando derivaban de la escuela, incluso del Instituto Peralta Ramos? Me parece que sí, que había algo de eso, por el tema, bueno, de los maristas y eso, pero que fue cambiando, como todo, fue evolucionando. Y bueno, ahora sí, tanto como también una jugadora que quiera jugar al rugby como un jugador que quiera jugar al hockey. Claro, sí, bueno, eso era muy arcaico ya para estos tiempos, realmente. Y está bien que lo puedan cambiar. María del Mar, ¿cómo están para este año competitivo? ¿No? Porque es todo muy raro ya y hay que prepararse para torneos importantes con muy poca competencia encima. ¿Cómo están ustedes, como institución, como club dentro del hockey, preparándose para este año y cómo están haciendo para volver a traer quizás a aquellos que, con tantas sillas y vueltas, por ahí durmieron un poco y no iban a entrenar o no estaban con voluntad de hacerlo, al menos, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, con todo esto de, bueno, el año pasado, que estuvimos mucho tiempo por Zoom y eso, por suerte los entrenamientos siguieron, no presenciales, pero sí con planes físicos y con cosas para hacer, tanto las divisiones infantiles, que yo, bueno, me encargo más de lo que es escuelitas, donde teníamos también la continuidad de Zoom y las nenas, no todas, obviamente, pero siguieron y lo mismo pasó también con las competitivas, que, bueno, después retomar tal vez costó un poquito, pero se pudo lograr esa continuidad, no hubo tanto parate. Este año, bueno, por suerte ya el fin de semana pasada yo vi partidos, empezó el torneo otra vez y, nada, volver a tener fuerza y a volver a tratar la normalidad, ¿no? Pero, bueno, fue medio difícil también el tema de que se suspendía que había partido, que después tuvimos aislamiento, pero de a poquito estamos tratando de tener los fines de semana con competencia y eso, bueno, es lo que todas quieren, ¿no?, jugar. Claro, sí, bueno, esperemos que no se frene y que esta continuidad también sirva para empezar a reformular todo el hockey de nuevo, empezar a mover toda la maquinaria, porque uno a veces habla, o yo por lo menos, por una cuestión de tiempo, hablo solamente de lo que pasa con las primeras, pero es impresionante la cantidad de gente vinculada al hockey de hoy en Mar del Plata. Vos sos una jugadora de muchos años y me parece que estamos en un momento como para aprovechar la cantidad de gente que hay practicando hockey masculino, femenino, como pocas veces, creo yo, en la historia, ¿no? Sí, sí, ni hablar, crece, crece muchísimo, se ve que hay clubes nuevos siempre, cuando uno ve el listado de la asociación de los clubes, siempre hay ramas nuevas, clubes nuevos, eso es buenísimo. Pero, bueno, esto no ayuda mucho lo de la pandemia, pero creo que, bueno, es el trabajo también ese de hormiga que hay que hacer para sostenerlo. Sin duda. Hasta que, por lo menos, podamos volver a la normalidad. Sin duda. Bueno, María del Mar, a entrenar, no más. Muchas gracias por el tiempo. Un beso grande. Gracias, Rodrigo. Un beso a nosotros. Hasta luego. Bueno, María del Mar Esconza, sí, entrenadora allí en Sporting, jugadora también en su momento incluso del equipo de Primera, y que, bueno, han comenzado con este trabajo de llevar el hockey masculino, ¿no? Sporting, a partir de ahora, está desarrollando su escuelita y empezando a trabajar a futuro para tener hockey masculino en la ciudad de Mar del Plata. Una muy buena noticia. Hoy el torneo local tiene nueve equipos, pero de los cuales, digamos, cinco son de Mar del Plata. Tres son de MDQ06, uno es Náutico, el otro es Libertad, y el resto son de la zona, ¿no? De Ferro, de Necochea, Ferro de Balcarce, digo, Necochea, Pinamar, ¿no? Necesitamos más hockey masculino en Mar del Plata y a poco empiezan a aparecer los lugares para poder practicarlo, ¿no? Que es lo más importante. Bueno, te cuento, antes de cerrar el bloque de hockey, que empató Sancinena, empató el equipo de General Serri, lamentablemente. Maximiliano Bowen apareció a los 43 minutos del complemento para empatar el cotejo. Lamentablemente, digo, porque venía muy bien, había logrado la victoria o ponerse en ventaja, debía defenderlo 10, 15 minutos, no lo pudo lograr. Le anotan a Chapero y, bueno, el partido está empatado ya en 46 minutos, ¿no? Cuando hay un contragolpe que espero que no termine mal para el equipo papero. Y más allá de eso, digo, también en 77 minutos ya Inglaterra y Dinamarca están igualando uno a uno. Acá, a diferencia de lo que pasa en Notamendi, se va a largue y a penales, ¿no? Para definir quién pasa a la final de la Eurocopa, nada más y nada menos. Mucha, pero mucha fuerza le está haciendo, está jugando muy bien este equipo de Dinamarca, ¿eh? No es para decir que se metió atrás y defendió, no, por el contrario. Atacó y tuvo sus oportunidades incluso de ponerse en ventaja nuevamente. Nos vamos a ir a la pausa, cerramos el bloque de hockey previamente y luego continuamos con más información. Auspicio la información de hockey en Marca Deportiva Radio. Pro Hockey Show. Atención personalizada. Dos pisos a puro hockey. Alem, 3948. Las 24 horas, los 365 días del año. Marcadeportiva.com